No estacionar en las aceras es una de las señales de tránsito que no respetan muchos conductores. Así se ven algunos alrededores de San José. El problema aquí es un tema de responsabilidad de los conductores. Ellos saben que donde hay una franja amarilla o frente a un hidrante o en las esquinas no deben de estacionar y lo hacen. Los conductores se exponen a multas de hasta 47 mil colones y más de 6 mil se han realizado en Oqueva del 2013. Algunos cierran hasta el paso de ambulancias. Vamos a tener unos recorridos permanentes con grúas y demás en radiales y en centros de población. Por cuanto pronto, y digo pronto, vamos a tener habilitados dos depósitos. Y también, además de la sanción, se expone a que el vehículo sea decomisado. También se debe tomar en cuenta que esta falta puede ocasionar la pérdida de puntos en la licencia de conducir. Así que la próxima vez que vaya a estacionar mal, piénselo dos veces.